Parece que esta presa ha sufrido un ataque de ansiedad. Yo más bien creo que ha sido un shock, porque se ha desmayado. Hay que meterle diazepam en vena. Rosaura, sigue mi dedo. Mi amor, mi amor ha muerto, ha muerto. Rosaura, quisieras ser la luz del amanecer, que brilla y que te calienta. Inocente y fiel, confiada Rosaura, alma de pastel, nuestra dulce Rosaura. Lo ha pasado mal, por ser frágil como una flor. Siempre alegre, no puede mentir, nuestra ingenua Rosaura. Todo por sentir, solidaria Rosaura. Toda corazón, y es que aún cree en el amor. Y aquí estaba yo, en una camilla de la enfermería de la prisión Infanta Cris. Sintiendo que el techo se me iba a derrumbar de un momento a otro. La imagen de la doctora Valverde venía a mí en oleadas, como vómitos repentinos de dolor mental. A pesar de que hacía mucho tiempo que no la veía, y de que ella siempre puso distancia entre nosotras dos. Y yo la quería. La quería, como solo podemos querer las adolescentes, con una mezcla entre amor platónico y amor volcánico, que me salía de las entrañas, sabía que el tiempo había apaciguado aquella pasión en mi interior. Pero ahora, volvía con más fuerza. Siempre mantuve la esperanza de que la vida me diera la oportunidad de volver a estar cerca de ella. Pero ahora, todas esas esperanzas se habían esfumado con su muerte. Mi amor, mi amor platónico, mi Yolanda. Mientras, la comisaria Chiqui se sobresaltaba con una llamada demasiado inesperada. ¿Centro Penitencial Infantatriz? Hola, muy buenas. Soy la licenciada Frida Celeste. Miren, soy la abogada de Rosaura Piñón, y llamaba porque necesito concertar una entrevista con ella urgentemente. ¿Para cuándo querría? Cuanto antes, mejor. De hecho, estoy bastante cerca y podría pasarme ahora mismito. Pero eso es imposible. Hay que solicitar la visita y esperar la confirmación de la directora de prisiones. Según tengo entendido, ese requisito no afecta a las abogadas de las presas. Y más teniendo en cuenta las irregularidades en el caso de mi clienta. Además, vengo avalada por el control penitenciario Toñi Moreno. No, pues vale. Nos vemos en unos minutos. Hasta ahora, señora. La comisaria colgó un tanto desconcertada y salió apresurada a avisar a la sargento. Ay, soy flipina. Estás tan nerviosa como yo. Más. Estoy más nerviosa que tú. Pero pase lo que pase, siempre vamos a estar juntas. Soy virtudes. ¿Qué hace usted aquí? Estoy aquí de enmediadora, por si acaso ocurre alguna incidencia indecente, ya que es muy popular el machismo del obispo Trujillo. Y Joplaid, agotada de soledad, en su celda oscura, no esperaba que Cintia estaba a punto de darle una jugosa noticia. Joplaid. Joplaid. Eh. Sé cómo podemos hundir a Rosaura. ¿Cómo? Tengo que hacerme con el expediente de ella. Sé que hay información jugosísima. Ya sabes dónde encontrarlos, ¿no? Sor Flipina y Sor Alucina entraban a las dependencias del obispo Trujillo, que se encontraba perfumando el ambiente como si ellas olieran a azufre. Arrodillaros ante mi presencia, pecadoras. Y mientras las hermanas se arrodillaban, la gente Madalena se echaba una cabezadita en las mismas dependencias donde entró Cintia en busca de los expedientes de las presas. Pues sí, la pobre se desmayó y ha pasado toda la noche en la enfermería. ¿Qué mujer? No sale de una desgracia y se mete en otra. Perdona que le interrumpa, sargento, pero necesito hablar con usted urgentemente. ¿Qué ocurre, comisaria? Me acaba de llamar la abogada de Rosaura y me ha dicho que viene para acá, que quiere entrevistarse inmediatamente con ella. Hay que hablar con Rosaura antes de que se encuentre con ella. Si se va de la lengua, nos puede meter en un buen lío. Está en la enfermería. Sufrió un shock al enterarse de la muerte de la doctora Valverde. Tráemela inmediatamente. De acuerdo, sargento. Necesito que usted la entretenga y le enseñe las instalaciones antes de que yo pueda hablar con Rosaura. Por supuesto, déjelo en mis manos. Cintia abrió el armario donde se encontraban los expedientes sin ningún tipo de cuidado y al comprobar que las carpetas correspondían a aquel curso carcelario, se fue a poner cómoda en la mesa sin importar nada más que encontrar mi misterioso expediente. ¿Qué pasa? No, estoy limpiando las carpetas. Y la agente Magdalena volvió a su puesto de trabajo. La falsa Frida Celeste llegaba a la prisión alterada y un poco nerviosa por encontrarse conmigo. Hola, muy buenas. Soy Frida Celeste, el abogado de Rosaura. Sí, la estábamos esperando. Venga, conmigo. Frida siguió a la inspectora Celia y se encontró de bruces con varias presas y policías que interactuaban entre ellas sin prestar mucha atención a su presencia. Excepto Lorena, que se preguntó quién sería aquella mujer azulada que rumpía con su elegancia en el pasillo de la prisión. Rosaura, Rosaura, despierta. Despierta, Rosaura, que tenemos que ir a las pancholas al frente a la costa. Rosaura, Rosaura. Yo declaro ante mis ojos y ante los ojos de Dios que sois unas perras pecadoras ante los ojos del averno. No se pasen, obispo Trujillo. Digo, si usted sabe que no se puede condenar sin haber hecho un juicio premio. Joder, chicas, he conocido una tía que me ha puesto. Pero si tú y yo te ponen solo. ¡Eh! Necesito vuestra ayuda para trasladar a una presa borracha. ¡Vamos! ¡Monaguillo, vadillo! Tráigame las transcripciones de las acusaciones contra las monjaciones. Nos tenemos que llevar a esta presa urgentemente. Eso es imposible. Sigue bajo los efectos del tranquilizante que le administramos ayer. Es urgente y vital que le llevemos a la presencia de la sargenta de la costa ahora. Está sedada y puede poner usted en peligro la vida de la paciente. La vida que está en peligro es la vuestra. Con los pocos puestos de trabajo que hay ahora en la rama sanitaria, sería una pena que ustedes tuvieran que emigrar a Estados Unidos para llevarse un simple plato de alubias a la boca. Bien, pero iremos con ella por si acaso hay complicaciones. Llevar a esta presa ante la sargenta de la costa. El obispo Trujillo alucinaba y flipaba con la denuncia que pesaba sobre las monjas. Aunque realmente tampoco le importaba mucho. Lo que sí le interesaba era hacer valer su superioridad ante dos mujeres descarriadas que se merecían un buen castigo. Sigue igual de loco que siempre. No le habrán cambiado la medicación. Las y los agentes acarreaban conmigo por las dependencias de la cárcel mientras yo sentía que volaba debido a la fuerte medicación que me inyectaron la noche anterior. Ya la están trayendo, mi sargento. Pues que no tarden mucho que la abogada ya anda por aquí. Veo que vuestro delito ha sido un delito de desobediencia moral ante la iglesia. Es una vergüenza que os hayáis colado en una cárcel y que hayáis pasado una noche en el calabozo con lo que ello conlleva para la imagen de nuestra Sagrada Madre Iglesia, nuestra Católica Postólica. Y yo, bajo los efectos del sedante, sentía que eran ángeles los que me llevaban en volandas por los pasillos de la prisión. Oye, por cierto, ¿os está me sobrado? Pero no te has enterado, chica. ¿Qué pasa? ¿Le has dado a la pobre otra paliza? No, qué va, le han asignado abogada. Por fin, ¿cómo me han ido por ella? Ahora que se atrevan a tocarla otra vez. Venga, siéntate aquí, Rosaura, cariño. Hola. Rosaura, ¿qué tal? ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Un café? No me gusta el café. Espero al menos que estéis arrepentidas de vuestra mala conciencia. Pues la verdad es que no, no nos arrepentimos de nada, señor Bis. Y la verdad es que lo volveríamos a hacer una y mil veces más. No, si yo sabía, yo sabía que vosotras, como mujeres herederas de Eva que se atrevió a comer de la fruta prohibida, vosotras seríais portadoras del pecado, de la mala conciencia, de la desvergüenza. No sé si lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, ¿en qué? Y así, andando por los pasillos, Frida conocía a Menchu, que se tocaba. ¿Y quién es esa? No, haz caso, una cerda. Menchu se excitó aún más, si cabe, al ver cómo la llamaban cerda. Rosaura, escúchame, yo soy tu amiga. Tú eres mi amiga. Eso es, bonita, soy tu amiga. Y quiero ayudarte, todo lo que he hecho ha sido por tu bien. Gracias. No me des las gracias, Rosaura, el caso es que vas a conocer a tu abogada ahora. Pero te pido que no cuentes nada sobre la paliza que te dimos. La paliza en broma. Eso, eso, no digas nada sobre la paliza en broma. ¡Qué fuerte! Esto le va a destrozar. Y la malévola Cintia encontró más de lo que esperaba encontrar. Tú dile que te encuentras muy bien aquí, que te tratamos de maravilla y nosotras a cambio te daremos permiso especial para ir a ver a tu hermana. Mi hermana, mi hermana, la quiero, la amo. Si estás calladita podrás verla, Rosaura. Y yo calladita, yo calladita, quiero ver a mi hermana, Rosadito. Estupendo. Agente Chiqui, llévenla a la sala de reuniones. Todas las mujeres sois portadoras del pecado original. Por eso Dios hizo a los hombres, a los hombres, a los hombres. Para gobernaros a las mujeres, que sois inferiores, por eso. Ya no podemos más. Mientras me llevaban a la sala de reuniones, el inspector evitó un encuentro que hubiera podido ser muy desagradable entre Frida y servidora. Esta institución es arcaica y bachista. Nunca evolucionará. No tiene vergüenza, ni dignidad humana. Y si consideráis que estas son las cualidades de Dios, no nos interesan. Os expulso de esta madre iglesia, por el poder que Dios me ha concedido. ¿Verdad? Obispo Trujillo, metas ese poder por el culo. Por el culo, de para abajo. ¿La quieres? Por el culo no, que a lo mejor le gusta. Y mientras me llevaban de acá para allá, no podía quitarme de la cabeza que volvería a ver a mi hermanita. La falsa Frida Celeste tenía la extraña sensación de que aquella mujer la estaba llevando por las mismas instalaciones una y otra vez. Vámonos, hermana. Y mientras mis monjitas se fueron indignadas, Frida sintió cada vez más que aquella mujer rojiza la estaba tomando el pelo azulado. La falsa Frida alta de aquella excursión se paró en seco. Está siendo un tour muy interesante, pero yo he venido a ver a mi clienta. Y me da la sensación de que me estáis mareando. Con un propósito que ni siquiera yo puedo entender. No, que va. Yo solo le estaba enseñando las instalaciones con toda mi amabilidad. Pero vamos, y cuando usted quiera vamos a ver a Rosaura. Vamos, vamos. Yolanda se preguntó si la auténtica Frida tendría tanta paciencia como estaba teniendo ella. Las hermanas salieron de allí con mucha incertidumbre sobre su futuro. Esperad, hermanas, esperad. Vaya defensa que nos has hecho, sos virtudes. Hermanas, hay que ser inteligentes. Esta iglesia es mayoritaria, pero por desgracia se llevan todas las subvenciones. Y claro, alguien tiene que echar mano al cajón. ¡Eh, Lorena, ve! Esa mujer azulada es la abogada nueva de Rosaura. Dicen que es mexicana. Muy interesante. ¿Y estas qué miran? Tanto Lorena como Fernanda dedicaron a la abogada su mejor sonrisa. A ver, menos chacharra y más limpiar. Bueno, Guillomadillo, necesito asistencia mística. Pero si esta mañana ya la he asistido cinco veces. Por el poder que la iglesia me ha otorgado, te ordeno que me asistas. Pero señor, no se la incurrir en el pecado. Que te arrodilles y me la mames, te he dicho. Joplai, Joplai, he conseguido leer el expediente de Rosaura. ¡Eh, es muy fuerte! Rosaura no es quien cree que es. Pero cuéntame, cuéntame. Ya no puedo más. Agárrate, Joplai, agárrate. Sois aptas para ingresar en nuestra nueva congregación. ¡Vamos! Y mientras las monjas se dirigían a un destino incierto, Joplai disfrutaba más que nunca de toda la información que le estaba dando Cintia sobre mí. Mirena, ahí la tienes. Yolanda sintió que las piernas le fallaron al verme de nuevo después de tanto tiempo. Y yo, yo tampoco podía dejar de mirarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!